Caminen hacia adelante y salen aventuradas y enaventurados que tienen un espíritu compasivo porque el de ustedes es la presencia de Dios. Caminen hacia adelante y tienen un corazón humilde, abierto a los demás, porque ustedes construyen la verdad. Caminen hacia adelante los que tienen hambre y sed de justicia e igualdad, porque ustedes construyen la verdad. Caminen hacia adelante los que con un corazón compasivo, lleno de cargúr, se relacionan con los demás, porque el de ustedes es la felicidad. Caminen hacia adelante. ¿Cómo vamos a vivir la resurrección de Joaquín y del gallo entre nosotros? Como seguramente muchos de ustedes saben, una de las palabras más icónicas, más impresionantemente fuertes, son aquellas que dijimos, señor Romero, si me matan, resucitaré en el pueblo salvador. ¿Cómo van a vivir la resurrección de Joaquín y del gallo entre nosotros? ¿Cómo van a vivir la resurrección de Joaquín y del gallo entre nosotros? ¿Cómo van a vivir la resurrección de Joaquín y del gallo entre nosotros? El gallo entre nosotros, el gallo y Joaquín, pues que hasta el cielo les llegue un aplauso. ¿Cómo van a vivir la resurrección?